Esta es una entrega de la Alianza Digital de Medios, Seveon Man Cali, hecho en cali.com, SG La Radio, El Bayuno TV y El Bayuno.com, en abordaje periodístico e informativo de la carrera electoral regional. Alianza Digital de Medios. En nuestra primera entrega, Diana Carolina Rojas, candidata a la Alcaldía de Cali. Hacer campaña política también significa que, y el tema más importante que creo que hoy tenemos que sacar adelante entre todos, es volvernos a sentir orgullosos de haber nacido en esta tierra o de haber venido a buscar oportunidades. Entonces empezamos a hacer una campaña caleñísima y eso somos todos, caleñísimos son los que nacimos aquí en Cali, pero los que nacieron en Buenaventura, los que nacieron en Tumaco, en Chocó, en Buga, en Zarzal y se vinieron a buscar oportunidades. Así que hay que reconciliarnos con nuestra ciudad y volvernos a sentir orgullosos de haber nacido en esta tierrita. Yo creo que la añoranza y la nostalgia es importante para una generación que reconoció en algún momento una mejor ciudad, esa ciudad de la cultura ciudadana o esa ciudad del sentido de pertenencia o de los paisas que vinieron a ver cómo funcionaba en Cali, pero también una generación en la que no conocimos esa ciudad. Y yo lo que quiero es invitarlos a todos, invitarlas a la generación que vio esa Cali de los 70, esa Cali de los Panamericanos y a esta generación que no únicamente nos tocó la historia, decirles que la mejor Cali no es la del pasado, sino que la mejor Cali es la que viene y la que vamos a construir entre todos. Yo creo que siempre hay que hablar de reconciliación y el hecho de que uno tenga temperamento y postura en algunos momentos, pues eso lo que quiere decir es que aquí lo que hay temple y que van a tener una alcaldesa que no le tiembra la voz para hablar las cosas de frente. Y yo creo que la politiquería uno no la puede maquillar y aquí lo que si no hay es reconciliación con aquellos politiqueros que nos han robado esta ciudad. Yo creo que uno no puede normalizar la corrupción y aquí vamos a seguir siendo tajantes e irreconciliables con la corrupción. La corrupción nos genera pobreza, nos quita oportunidades y esta es una ciudad con hambre y muy empobrecida, así que con la politiquería no nos vamos a reconciliar. Bueno, yo voy a trabajar con la ciudadanía, soy la única candidata hoy que después de haber recogido firmas, entregó sus firmas con el aval ciudadano, porque yo creo que la mejor maquinaria y lo sentí en el consejo cuando era concejal, que a veces la gente le dice, a mí me dijeron cuando yo era candidata al consejo que uno no podía llegar a hacer nada, que los mismos politiqueros, que uno no... ¿Cómo que no? O sea, el verdadero poder político en una ciudad somos nosotros, es su gente y eso nunca se nos puede olvidar. Y con ese mismo ímpetu vamos a llegar a gobernar. Yo no soy nueva en esto, yo tengo 35 años, pero arranqué a hacer política desde hace muchísimos años. Fui candidata al consejo cuando tenía 18 años, fui la mano derecha del alcalde Maurice Armitage, la administración más social de la historia de esta ciudad y después estuve ahí en el consejo y esa toda la experiencia y el bagaje que hoy tengo es para decirles que voy a llegar como alcaldesa y que quien toma las decisiones en el gabinete soy yo como alcaldesa y que no le voy a entregar ninguna secretaría y no voy a partir la torta de esta ciudad como si nos pareciera normal que se tiene que parcelar porque eso nos ha hecho muchísimo daño. Yo voy a estar gobernando con todo mi equipo de trabajo, todo mi gabinete, que sean personas que les duele a lo público, que tengan vocación de servicio en lo público, que tengan experiencia, pero que además conozcan técnicamente cada uno de los problemas de las secretarías Cali no da para curvas de aprendizaje ni para que sigamos feriando esta ciudad a la politiquería. Yo trabajé con el exalcalde Maurice Armitage, fui su mano derecha, secretaria privada, jefe de la oficina privada del alcalde y eso me hace hoy con mucho orgullo que después de unas declaraciones que él hizo hace un par de semanas donde dijo la próxima alcaldesa tiene que ser Diana Rojas, esa es más preparada que yo, pues a mí me llena de orgullo. Pero es muy importante decirles cómo se financia esta campaña y es que aquí sacamos la totuma para que el sector empresarial nos ayude, para que la ciudadanía, estas camisetas que me están viendo, las estamos vendiendo, cuestan, pues las pueden comprar, cuestan 50 mil pesos y esa es la forma de financiarnos también. Así que a los empresarios que nos están viendo y a los ciudadanos que nos están viendo, ayúdenme a financiar esta campaña, no a los politiqueros que llegan a las campañas a financiar campañas. Aquí nos vamos a financiar con la ciudadanía, con la gente decente, porque así es la única forma. Hay una frase que dice muy bonita que es la forma en la que uno llega al poder, es la forma en la que se gobierna. Así que ojalá mucha gente quiera apoyar esta campaña. Los politiqueros que se vayan, o sea, nos han robado esta ciudad. Es que uno no le puede normalizar la corrupción. O sea, ¿de cuándo aquí? ¿Qué robe? ¿Pero qué hago? ¿Qué robe? ¿Puera que robe poquito? Miren, cuando yo fui candidata al consejo hace cuatro años, a mí me decían, no, Diana, es que uno no puede llegar al consejo porque uno que le va a competir a los mismos de siempre. Eso llegar allá no puede ser. Eso le toca a uno o quemarse varias veces o venderle el alma al diablo para no llegar a ceder para estar al consejo. Y no, señores, llegué con la primera votación del partido, con la cuarta en Cali y la única, con todos los pantalones bien puestos y con la falda bien puesta, que salió a los debates más duros a esta administración. Entonces, los que nos han robado esta ciudad y tienen miedo de quedarse por fuera de la torta, sin contratos, sin nada, y están angustiados para poder seguir conservando la politiquería, pues que se vayan, porque en esta campaña vamos a llegar a gobernar los ciudadanos. Que Cali tenga su primera mujer alcaldesa, sin duda es una responsabilidad grande, pero además lo que estás diciendo es totalmente cierto. No necesariamente agendas de temas de género, pues están lideradas por temas de mujeres, pero para mí si es una, no solamente una responsabilidad, sino que amenaza el corazón, creo profundamente en esto, estamos haciendo historia. Es la primera vez en esta ciudad que una mujer tiene posibilidades reales de ser alcaldesa y ahí vamos a trabajar en varias cosas. La primera, manzanas del cuidado, que sean espacios para aquellas mujeres cuidadoras de, digamos, de niños, de niñas, pero también en personas de discapacidad y adultos mayores, entonces muy fuertes en manzanas del cuidado. Segundo, vamos a hablar sobre todas las violencias baseadas en género. Digamos, esta es una campaña en donde hay muchos temas de ciudad profundos, pero estos temas que son de mujeres son invisibilizados y nosotros pues vamos a visibilizarlos y a trabajar en ellos. Tercero, es que el espacio público tiene que ser un espacio mucho más amigable para las mujeres. Nos sentimos inseguros, pero las mujeres nos sentimos mucho más inseguras en el espacio público para hacer deporte, para caminar, para subirnos al sistema de transporte masivo. Cuarto, la recuperación de una de las, la recuperación o el impulso más bien o darle la continuidad a nuestra casa matria que no solamente tenga que funcionar en Guanambú, sino que se tiene que descentralizar para el oriente de nuestra ciudad. Y quinto, entender profundamente que mi responsabilidad al abrir espacios de política a muchas más mujeres tiene que ser por formar a muchas más mujeres que se quieran meter en política. Hay una frase de Michelle Bachelet que dice que cuando una mujer se mete en política, ella cambia, pero cuando muchas mujeres nos metemos en política, la política cambia. Que yo esté aquí peleándome esta alcaldía, pues pasa por reconocer a muchas mujeres como María Teresa Arizabaleta, como todo el proceso de lucha que han hecho otras mujeres para poder abrir espacios. Así que yo quisiera que muchas mujeres o que las mujeres de esta ciudad pues estuvieran acompañando este proceso. Hay un libro muy lindo que dice todos deberíamos ser feministas y es porque si todos creemos que las mujeres y los hombres deberían ganar igual, si las mujeres y los hombres deberían tener las mismas condiciones laborales, los mismos espacios políticos, por supuesto que todos somos feministas. Han estigmatizado muchísimo esa palabra y por el contrario hoy lo que les tengo que decir es que creo profundamente que todos deberíamos ser feministas por si creemos en la igualdad y en la equidad de género. Si yo me enfrento a temas de violencia basadas en género, también en el tema político, entiendo completamente lo que pasa cuando una mujer va y denuncia y le dicen a lo que pasa es que usted tiene que aguantar, es que el matrimonio es duro, es que usted se tiene que quedar por los hijos, que usted se puso falda, es que usted estaba mostrando una cosa, lo otro no. Este tipo para mí lo más importante es poder hablar de estos temas y es poder decirles aquí van a tener una mujer, alcaldesa, donde entiende, donde no victimiza y reconoce lo que nosotras estamos viviendo. Sin duda yo he sentido de frente muchos momentos que se pongan duda por ser mujer u hombre, quién tiene más capacidades para llegar a administrar una ciudad. Yo quiero saber cuál de los hombres estos cuatro años salieron con toda la berraquera y el ímpetu a defender los recursos públicos de esta ciudad, así que a Cali le llegó la hora de tener su primera mujer alcaldesa. Yo les quiero decir que la base fundamental de poder reconciliar esta ciudad pasa por ponernos en los zapatos del otro, pasa por volvernos a mirar a los ojos, por volvernos a darnos cuenta que en esta ciudad hay gente muy empobrecida, gente con hambre y gente que necesita soluciones o por lo menos una administración que tenga una oferta institucional y que esté buscando por trabajar por una ciudad mucho más digna. Y eso es lo que pasa con muchas de las familias que hoy me estás diciendo. Por ejemplo, hay uno de los asentamientos más pobres que tiene esta ciudad que se llama un asentamiento que queda denominado Las Orquídeas, donde no tienen agua, donde no tienen energía, donde no tienen acueducto, donde no tienen alcantarillado, donde no tienen, donde las calles no están pavimentadas. Y mientras tengamos una ciudad supremamente empobrecida, independientemente de dónde hayan venido las personas y eso nos parezca normal, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que las cosas no están funcionando bien en la ciudad. No tenemos suelo para construir. Entonces entiendo la problemática de muchas familias que dicen yo necesito dónde vivir y la ciudad no me está dando dónde vivir. Nosotros tenemos que habilitar suelo aquí en Cali y tenemos que habilitar suelo alrededor de la vacía aérea en uno de los debates más fuertes que vamos a tener y es que podamos presentarle al gobierno nacional cómo en la segunda pista del aeropuerto se puede trasladar el CACOM número 7. Pero esto para decirles, entiendo completamente lo que ha pasado y lo que hoy está pasando en nuestra ciudad y es que necesitamos habilitar suelo urbano. Pero también necesitamos reconocer cuál va a ser, cuál va a ser la forma y para mí el proceso de escucha es fundamental. Yo no puedo estar, mejor dicho, ni voy a estar gobernando ni del escritorio ni creyendo que me la sé toda, sino con un equipo de gobierno que nos pueda llevar a que podamos minimizar y disminuir la brecha para que muchas más personas tengan la posibilidad de acceder a una vivienda. En Cali vamos a trabajar para que tengamos una empresa en la que primero nos volvamos a sentir orgullosos de que tengamos una empresa pública que nos genere utilidades, pero que nos genere también bienestar social. Y para eso hay varias cosas que hay que hacer. Digamos, Cali tiene muchos problemas en temas de acueducto, de energía, de alcantarillado, con telecomunicaciones, pero lo que yo les quiero decir a todos ustedes es que lo más importante es que tengamos gobierno corporativo, porque mientras la politiquería pues siga enquistada en nuestras empresas municipales, pues no se va a poder hablar de otros temas. ¿Qué pasa con la corrupción? Lo que no puede pasar es que se nos siga normalizando la corrupción. O sea, no puede ser posible que con todos los meses que ha pasado, mejor dicho, un año y medio de la feria que vamos a cumplir dos años no le han pagado los artistas. O sea, esto no puede pasar. O sea, cómo se construye cultura sin esas personas además que dedican su vida para que muchas otras personas aprendamos, conozcamos no solamente los valores, sino de la ancestralidad. Conozcamos también de cómo la cultura, que además para mí es ese habla que se transfiere de generación en generación, pues nos parece normal que está pasando esto con los artistas. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que la cultura en mi administración no solamente es fundamental desde la transparencia, desde que se tiene que dignificar al artista. Es que los artistas no tienen por qué estarle mendigando a la administración. Entonces, lo primero es que tenemos que reconocer en esa dignificación de la cultura en nuestra ciudad, que los estímulos, que son aquellos apoyos que se tienen que hacer a los artistas, tengan un acompañamiento para todos los artistas o fundaciones artísticas para que puedan acceder a esos estímulos. Segundo, vamos a potencializar y vamos a empujar para que tengamos una ventanilla única para que muchos más eventos de ciudad podemos tener aquí en Cali. Tercero, hablar de cultura también significa hablar de educación y para mí, como alcaldesa, que podamos incorporar la educación, la cultura y el deporte en nuestras instituciones educativas es fundamental para poder seguir creando ese público cultural en nuestra ciudad. Cuarto, vamos a trabajar para que aquellos artistas que quieren presentarse y mostrarse a la ciudad tengan espacios en universidades, en parques, en espacios públicos para que se pueda conocer el talento. Y una adicional es reconocer que hay otros espacios en los que, por ejemplo, los teatros, quienes hacen poesía y alguna otra cultura que no es tan visible, pero que está ahí, la vamos a visibilizar. No aquí deberíamos ir a teatro y podernos estar en un parque como estos, que está desolado, que está vuelto nada, que la gente siente que no puede volver a salir al espacio público. Esto, hoy un viernes, tendría que estar lleno de artistas, porque el espacio público es el espacio de reconciliación y donde tenemos que democratizar la cultura. Porque esto no es solamente lo que hoy hablamos de cultura y es en lo que todos estamos de acuerdo, esa cultura que nos hace ser caleñísimos y cada uno puede entender la cultura desde su caleñida de forma distinta, pero para mí también va a ser importante poder visibilizar esa otra cultura que está un poco más invisibilizada y que necesita el acompañamiento como alcaldesa. Lo primero es entender también cuál va a ser el enfoque de seguridad de cada candidato. Yo les voy a contar mi enfoque porque esto no es con tanqueta de guerra. Olvídense, quien piensa que va a organizar la ciudad con tanqueta de guerra no conoce el territorio, no ha caminado, no ha entendido lo que está pasando con el tejido social de nuestra ciudad. La primera autoridad en una ciudad es el alcalde. Yo voy a ser la primera autoridad como alcaldesa. A mí no me tembló la voz para denunciar a los bandidos y corruptos y tampoco me va a temblar la voz para impartir orden a autoridad, pero también para combatir la pobreza en esta ciudad. Y eso significa que, por un lado, voy a estar liderando el Consejo de Seguridad y vamos a estar persiguiendo a los delincuentes. Pero por el otro lado, les quiero decir que es desde la prevención de la violencia la única forma en la que vamos a disminuir la violencia en el mediano y en el largo plazo. Y eso pasa por varias cosas de las que estabas diciendo, y es disminuir los factores de riesgo. Y aquí se suman varias cosas de las que he hablado, no solamente en deporte y en cultura. Y ahí vamos a hacer una apuesta muy fuerte, y estamos haciendo una apuesta muy fuerte en nuestro programa de gobierno, y eso es el fortalecimiento del tejido social caleño. ¿Eso qué significa? Centros de Desarrollo Infantil, acompañamiento de 0 a 5 años que podamos tener, segundo, un programa de alimentación escolar digno en esta ciudad. No puede ser posible que a los niños les estén dando ni comida podrida, ni una vaina que eso no tiene. No, eso es indignante. Y eso pasa porque muchos de los jóvenes en nuestra ciudad ni siquiera van a educarse, van a comer. Y yo tengo que garantizar que si ese es el gancho, que no tienen comida en la casa, y ahora les hablo de comedores comunitarios, pero si ese es el gancho para que puedan ir a educarse, pues lo necesito ahí con el mejor programa de alimentación escolar, que esto no es nada distinto a lo que hicimos en el 2019, que tuvimos el mejor programa de alimentación escolar. Esto para decirles que nunca más volvamos a decir que es que a mí no me importa la política, que todos son iguales. Ya hemos vivido en carne propia cuatro años de un mal gobierno. Tercero, TIPS, que es el tratamiento integral de pandillas y desde la educación, la cultura y el deporte, que podamos tener una jornada complementaria. Esa es la forma en la que vamos a disminuir los factores de riesgo para que tengamos una ciudad mucho más segura. Por un lado, entonces, vamos a combatir la delincuencia y la vamos a perseguir, pero por el otro lado, es dando oportunidades. ¿Ya no? ¿Se creen las encuestas? Claro que creo en las encuestas y vamos muy bien en las encuestas. Ahora, yo creo que hay que, hay que, y por qué también es importante saber qué está detrás de las encuestas. Una cosa, la intención de voto. A mí no me preocupaba la intención de voto, sin embargo, vamos muy bien. Hoy soy la tercera, hoy soy la tercera candidata en las encuestas. Gracias, porque soy la tercera con un candidato que ya lleva esta su tercera campaña, con otro que este lleva su segunda campaña y yo estoy aquí por primera vez y vamos muy bien. Y segundo, porque detrás de las encuestas, que es intención de voto, que esto apenas está arrancando, viene quiénes son los candidatos con mejor imagen positiva, menor imagen negativa y también cómo vamos en conocimiento. Entonces, yo soy la candidata con mejor imagen positiva, menor imagen negativa y eso es verdad. Gracias, gracias a todos ustedes porque me acompañaron muchos desde que arranqué este proceso o con esa concejal que le paraba duro al alcalde y si alguno no me conocía, mucho gusto, esa era yo. Y aquí estamos. Entonces, vamos muy bien, que me ayuden, que esta campaña y este tiempo que nos falta aquí de campaña, la necesitamos hacer entre todos. Así que vamos a recuperar esta ciudad y gracias, gracias por creer en este proceso y por estar aquí escuchando. Alianza Digital de Medios Alianza Digital de Medios